Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Y la verdad, hoy me siento un poco preocupado y por eso lo voy a hablar en este video, y es que hace poco me llegó el rumor de que las tiendas de bicicletas van a desaparecer. ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Ahora qué haré con mi vida? Si había decidido no estudiar en la universidad, deshacerme de todo en la vida y solo volverme un mecánico de bicicletas. Dios santo, creo que acabo de tomar la peor decisión. O eso es lo que me venían diciendo, la verdad. Es algo que yo no creo, vamos a hablar en este video, y es algo que de verdad me parece importante ya que muchas veces desconocemos del futuro, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el ciclismo, puede que todo lo que venga a decir en este video, pues al final no ocurra, pero básicamente con la idea que me llegaron es que si nos ponemos a analizar muchas compañías allá afuera, que no es la primera vez, no es la primera vez que lo hacen, ya llevan años haciéndolo, pero digamos hay compañías como la famosa Canyon, en la que pues en sí no hay una tienda física que puedas encontrar la bicicleta, no hay un lugar donde puedas ir a comprar la bicicleta, sino que todo es online. Y pues tenemos que entender que al final el mundo está evolucionando, el futuro está muy cerca, y es que creo yo que las ventas online son lo más común del mundo, o dime cuántas veces no has comprado algo online en vez de para ti, malgastar el tiempo, ir a una tienda, apoyar algo local y comprarlo, ¿no? Es muy común que Amazon, es muy común que Mercado Libre, es muy común que todas estas páginas de internet cada vez estén a la palma de nuestra mano en nuestro teléfono, y es mucho más fácil comprar cualquier producto desde nuestro teléfono, que perder el tiempo hablando con una persona que no sabe si de verdad sabe o no del producto en el que quieres comprar, ¿no? Y es que muchas veces llega esta pregunta, Pues si todo esto del internet está llegando tan rápido y ya hay compañías que ni siquiera venden esa bicicleta en tiendas, tú solamente la pides por internet, llega a tu casa, tú la armas y listo, ¿qué va a ser el futuro de las tiendas de bicicleta? Se van a acabar, obviamente, ¿no? Hoy vamos a hablar, creo yo, desde ya te digo, que esto no va a suceder, o por lo menos en los próximos 10, 15 años no va a suceder, vamos a saber por allá en 30 años, no me sorprendería que de verdad las cosas fueran un poco diferentes, pero esto va a tomar tiempo si es lo que de verdad desean, y también vemos otras compañías que en vez de estar llenándose totalmente al online, están afirmando y reafirmando que las tiendas de bicicletas físicas son muy necesarias para dar un muy buen servicio. Y es que, digamos, otras compañías también están analizando entrar a este mercado en donde tú solamente tienes que comprar tu bicicleta online y te va a llegar 100% a tu casa, o también vemos otras compañías, como no lo sé, Specialized Trek, en donde puedes comprar productos online, pero tienes que ir a recoger estos productos a una tienda certificada o la más cercana a tu locación. En sí, pues al final el mundo del online tiene que existir, creo yo que si no estás de forma online, pues al final estás perdiendo oportunidades, no sé, si tú tienes una tienda de bicicletas y no tienes una página web, creo que estás perdiendo bastante dinero. Al igual, si no te encuentran en el internet, estás perdiendo bastante dinero. El internet, como lo dije, es pan de cada día, es algo que ya deberías de incursionar en, no es algo que, pues yo tengo 50 años, esto no sirve, no, el internet todo el mundo lo utiliza de día a día, y muchas veces, si no se encuentra el internet, puede que no exista. Así que es muy importante que tú te encuentres en internet, que la gente conozca de ti, y más aún y mejor, si puedes vender todos estos productos que tienes en tu tienda, ahí que llevan años y no has podido vender, y al final estás abriendo las puertas, no solamente a tu colonia, a tu barrio, sino a una gran ciudad o de pronto todo un país, el internet, para mí, es el futuro, y siempre lo hemos sabido, y puede hacer una gran diferencia a tu tienda de bicicletas. Ahora, si también nos ponemos a analizar muchas de estas marcas gigantescas, también nos aseguran que ellos no creen que en sí las tiendas de bicicletas van a desaparecer, y lo podemos ver, como hay tiendas, no lo sé, Specialized, tiendas Trek, que ellos inclusive han comprado tiendas locales y les han puesto su nombre, ya que, pues al final, quieren estar constituidas, quieren ser, por lo menos, las dueñas de ese local, y saber que el día de mañana que quieras comprarte una de estas marcas, en cualquier minuto puedes ir a esta tienda, probarla, que te ayuden, que te seleccionen o que te ayuden a seleccionar la mejor bicicleta, y tú irte tranquilo, en vez de estar en una página web, analizando qué talla soy, será que esto sí es cómodo, será que sí vale la pena, y si llega a mi casa, ¿cómo devuelvo esto si no me gustó el color? Por favor, en sí creo yo que una tienda de bicicletas te puede quitar mucho tu dolor de cabeza, pero no todas las tiendas de bicicletas lastimosamente van a sobrevivir, ya que muy pocas, y las que siguen evolucionando con estas diferencias, son las que van a seguir allá afuera. Y es que, como para comenzar, ya lo dije, la experiencia y el asesoramiento es algo clave. Muchas veces, antes, inclusive en años anteriores, vender una bicicleta era muy fácil, ¿no? Tú llegabas, llegaba el cliente, le decías, ¿qué estás buscando? No, una bicicleta. ¿Una de dos ruedas? Sí. ¿Te gusta ese color? Sí. Ah, bueno, la quiero. Pues qué cosa tan sencilla, ¿no? Ahora, primero, entre más tiendas de bicicletas estén a tu alrededor, y segundo, con el internet en la mano, vender bicicletas no es nada fácil al final. Y creo yo que si nos quedamos con esa idea de hace un par de años que vender bicicletas era que una persona entraba, le gustaba el color y se la llevaba, estamos totalmente erróneos. Y es que es muy importante que la tienda de bicicletas que nosotros tenemos, o en la que trabajamos, o en la que estamos pensando abrir, tenga un plus, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que al final nosotros somos unos guías, estamos asesorando a esta persona, y es muy importante que al final nuestra tienda ofrezca todos los servicios. Que el día de mañana, más allá que si la persona está segura de la bicicleta que quiere comprar, podamos mostrarles todos los accesorios con los que podría tener, más allá si no los va a comprar, asegurarnos que se va a ir cómodo. Como ya saben, montar bicicleta debería ser cómodo, no debería ser algo incómodo. En sí, la elección del sillín correcto, la talla del sillín correcto, que el manubrio esté ajustado por lo menos a la persona. Ciertas tallas que aunque nosotros no somos expertos haciendo fittings en bicicletas, sepamos y tengamos una idea y podemos guiar a esta persona a la talla correcta, que es algo que estoy seguro que en internet es muy difícil hacer si no tenemos el producto en nuestras manos. El asesoramiento es primordial y es algo que se tiene que trabajar día a día con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con lo que sea, para que el día que llegue el cliente no tengamos o cometamos muchos menos errores, para así saber y hacerle asegurar a este cliente que le tomó una muy buena decisión. Pararse de su cama, venir hasta mi lugar de trabajo, para que en sí, en vez de haber comprado algo muy fácil por internet, se tomó el tiempo de apoyar algo local y lo podemos ayudar de una forma correcta y no simplemente sentarnos a mirar si va a comprar esa bicicleta, que por lo menos a mí no me gusta, pero tenemos que sacarla de la tienda. Por eso siento que es muy importante siempre seguir avanzando en nuestra tienda y es que no solamente a los principiantes, muchas veces también las personas que quieren comprar bicicletas de alta gama también desconocen de muchas cosas. Por más de que te encante montar bicicleta, no te las sabes todas y es muy importante ese asesoramiento, desde que si de pronto prefiero una llanta tubular, una llanta de carbono que no tenga un perfil muy grande, de pronto esta bicicleta aerodinámica no es tan ligera como esta otra o de pronto en el lado principiante, yo no sé si yo quiero una híbrida con suspensión, una híbrida rígida o un 700 por 30 será tan bueno como un 700 por 50. Todas estas son preguntas que al final, si nos concentramos en mejorar nuestro servicio al cliente, va a ser mucho más la diferencia, ya que aunque sí, todo esto se puede encontrar por internet, nunca sabemos muchas veces quién podría asesorarnos de una manera errónea y podría ser un dolor de cabeza, pero de pronto muchas veces teniendo el producto en nuestras manos y saliendo a probar esa bicicleta con suspensión, comprar la que no tiene suspensión, nos vamos a dar una mayor idea de qué bicicleta es mejor para nosotros. Así que en esa parte, si lo logramos y lo hacemos bien, créeme que tu tienda de bicicletas por lo menos puede que llegue a durar 5, 10, 15 años más, pero si nos centramos en hacer un servicio al cliente no muy bueno, puede que lastimosamente nuestra tienda de bicicletas cierre muy pronto. Y es que al igual, otro tema muy importante, es que al final nos estamos dando cuenta que la bicicleta o que las bicicletas antes eran un poco más sencillas o eso creíamos, no, de pronto era 5 piñones, una cadena, 2 cables, fácil, hasta yo en casa la podía arreglar, pero con las nuevas tecnologías, aunque también muchas veces se vuelve mucho más fácil arreglarlo, desde tu celular puedes hasta arreglar los cambios de un sistema inalámbrico, muchas veces al igual también suspensiones nuevas, pues necesitan de un servicio un poco más complejo. Y acá es donde viene otra parte, así como tu tienda debería tener un muy buen servicio al cliente, pues tu tienda también debería especializarse también en suspensiones, en también, ¿por qué no?, en fitting, en muchos aspectos que de pronto dejábamos de lado antes y solo nos dedicábamos a arreglar bicicletas del común, ya que lastimosamente, pues, o también de una muy buena forma, como estás viendo tú este video, personas como yo estamos haciendo videos el cual queremos ayudar a que más personas allá afuera monten más bicicletas y también queremos ayudar a que sea accesible para todo el mundo. No todo el mundo puede pagarse un servicio a la hora de arreglar bicicletas, si yo no trabajaba en una tienda de bicicletas, pues al final no creo que yo me pagaría un servicio de más de 100 dólares, me parece algo absurdo muchas veces, pero eso es para otro tema, ya que, pues, no todo el mundo tenemos la capacidad económica para estar pagando servicios cada tres meses, así que videos como este, que están a la mano, que son totalmente gratis, que tú no pagas nada, al final nos pueden ayudar a arreglar una bicicleta desde casa, mirar cuáles son las herramientas esenciales que yo puedo comprar en una tienda, que me podrían costar 100 dólares en total y arreglar de por vida, de forma gratis, nuestra bicicleta. Así que estos servicios básicos, siempre y más a la hora de tener el internet a la mano, nos damos cuenta que de pronto llegan menos y menos a la tienda, ¿no? Pero cuando tenemos la capacidad de arreglar partes que, pues, al final a mucha gente se les sale de las manos, estamos siendo únicos. No es que nadie más en el lugar donde yo vivo hace fittings, perfecto, esta tienda lo hace. Es que nadie más hace servicios de 50, de 150, de 200 horas de nuestras suspensiones y tengo que mandarlo a la compañía Fox que queda en otro país a 8 horas. Perfecto, la tienda lo hace. Y al final especializarnos en esto nos está asegurando un tiempo más de vida ya fuera del mercado, haciéndonos únicos y al final también haciéndonos mejores teniendo servicios. Al igual, como lo digo, creo yo que para el cliente común aprender por internet no tiene ningún solo problema, pero por favor, certifiquémonos si de verdad trabajamos en una tienda. Hay muchos servicios en España, en México, en Colombia que dan las certificaciones oficiales para en sí ser un mecánico profesional y siento yo que si actualizamos esto cada cinco años, cada tres años y siempre estar en constante crecimiento va a ser muy grande la diferencia futuro si queremos que nuestra tienda persista a través de los años. Al igual, muchas veces, ¿qué sería de nosotros que hace parte de la comunidad de ciclismo sin las tiendas de bicicletas? Muchas veces desconocemos, pero el día que nos invitan a hacer una rodada, el día que nos invitan a hacer una competencia y están dando premios o están dando en sí varias cosas, desconocemos que hay muchas tiendas de bicicletas allá afuera apoyando este tema de la comunidad. Y es que muchas veces desconocemos que estas compañías que quieren hacer estos eventos llegan a nosotros las tiendas de bicicletas a preguntarnos por patrocinios y pues ya queda en cada quien y también, este es otro video, si quieren podemos hablar de esto, pero es que hay diferentes tipos de patrocinios que podemos dar, unos de pronto nos van a beneficiar mucho y vamos a traer más clientes a nuestra tienda si lo hacemos de forma inteligente y otros probablemente solo estamos sacando del estante productos que nunca hemos vendido para quitar nuestros dolores de cabeza o para decir que estamos apoyando, pero créeme que si utilizamos de forma correcta los patrocinios podemos traer más personas a nuestra tienda, asegurarnos que ellos también sepan que así como tú me estás apoyando viniendo a comprarme localmente, yo estoy apoyando a la comunidad para que cada vez disfrutemos más del ciclismo en vez de estar botando ahí tres, cuatro camisas con nuestro logo y olvidándonos también de nuestra comunidad, al final ellos son los que nos hacen vivir, ellos son los que nos hacen subsistir, gracias a ellos yo puedo comer todos los días y si hay un apoyo mutuo creo que se puede hacer mucho mejor y al final una tienda virtual no sé qué tanto podría ayudar a la comunidad ya que pues en sí es una cosa allá arriba que ni sabemos quién maneja esas tiendas, que ni sabemos cómo funciona, solo sabemos que pedimos un producto y nos llega a la casa, pero al final en sí la comunidad puede estar perdiéndose y puede que cambie el estilo de ciclismo en nuestro lugar de residencia un poco. Al igual también te invito yo, lo he visto, digamos estuve viendo cuando estaba hablando de una compañía la cual está localizada en Medellín, Colombia, les decía que muchas veces cuando queremos salir a montar bicicleta, cuando somos principiantes tenemos miedo, no sabemos rutas, no sabemos nada o cuando tenemos una bicicleta de alta gama también decimos no, pues yo solamente salgo con el grupo grande porque pues uno no sabe qué puede pasar y es que hay tiendas de bicicleta allá afuera que no sé, nosotros los días miércoles salimos a montar bicicleta, hay otros que lo hacen los fines de semana, hacemos un grupo, nos aseguramos que los estamos cuidando, que todo va a salir bien, que si alguien tiene un problema mecánico lo vamos a solucionar ahí con ellos, les vamos a explicar qué es lo que sucedió, estamos apoyando a la comunidad, estamos creando un grupo seguro, nos estamos divirtiendo montando bicicleta que es lo que más queremos y al final estamos apoyando algo que como al igual lo digo, no sé si con una tienda virtual esto podría suceder. Y es que es muy importante siempre estar atento a estos cambios, ya que como lo hemos estado viendo, pues al final el internet es algo que tiene que suceder, que va a suceder y es que si no nos montamos en este tren nos vamos a quedar por fuera. Es muy importante que cada vez nos entremos en este sistema híbrido, es muy importante dar este servicio, estar en la tienda, pero tener presencia en internet, estar en las redes sociales, vender productos en internet, dar un servicio en internet, responder mensajes en internet, es muy importante que si alguien me escribió por Instagram y tenía una pregunta, al final es un cliente potencial el cual puede venir a la tienda a futuro o simplemente no tiene que venir a la tienda, le puedo mandar el producto si eso es lo que desea, pero al final estar en las redes sociales, estar en internet es demasiado importante y va a ser la diferencia. Cuando comparamos una tienda que no tiene redes sociales, que no está en el internet vendiendo sus productos, que no tiene una página web a una tienda que sí lo tiene, créeme que va a ser la diferencia. Muchas veces no creemos en esto, creamos nuestra página web, solamente es ni el 5% de nuestras ventas viene acá y estamos pagando mucho o eso nos creemos, al final acá la tienda física es la que de verdad funciona, pero si comenzamos a trabajar en ello podemos balancearlo, puede llegar a ver, he conocido tiendas que tienen 50-50, la misma cantidad que venden productos online la venden en forma física y lo que no sabemos es que muchas veces como les digo, están abriéndose a un nuevo mundo a todo el país y eso puede armar la diferencia, entonces también conozco otras que de pronto solo es el 20-30%, cada quien va a cambiar, pero todo depende desde tus cualidades también, ya que pues así como aprendimos a arreglar bicicletas tenemos que aprender en este nuevo negocio que para muchos es nuevo y por eso también hay nuevas opciones de empleo allá afuera en donde con tanta gente para manejar redes sociales, para ventas, para empaquetado, ya que pues es todo un proceso, alguien lo compra online, tienes que tener un sistema de envíos tienes que tener un sistema de empaquetado, tienes que también tener un sistema de retorno por si alguien quiere devolver un producto, uno de garantía, hay muchos sistemas allá afuera que tienen que aprender, obviamente este no se aprende la noche a la mañana, pero si comienzas desde ya, créeme que estás comenzando con pasos agigantados ya que el próximo año o en 10 años cuando otra tienda de tu misma colonia, de tu mismo barrio quiera comenzar a hacerlo, tú ya tienes un avance gigante y se te va a hacer mucho más fácil y si tienes un mecanismo, esto se va a volver mucho más fácil y ese dolor de cabeza que antes pensabas te va a ayudar a mover ese inventario y a tener muchos más productos en la tienda y darle una mejor calidad de productos en nuestra tienda local. Y es que al final muchas veces siempre vamos a tener este miedo, nunca sabemos todos los días que yo llego acá a la tienda, nunca sé cuándo va a ser el último día de mi trabajo, de que la tienda siga en pie, uno nunca sabe, pero creo yo que si llevamos todos estos pasos, estamos analizando otras tiendas, qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo el futuro, creo yo que si estamos al pie del cañón nos vamos a dar cuenta y vamos a tener más posibilidades de seguir allá afuera en vez de cruzarnos de brazos, pensar que esto de la tecnología no funciona, que eso de TikTok qué es, que eso es para los niños jóvenes, pero lo que no sabemos es que estamos perdiendo una gran potencial de clientes y más allá de ganar millones, queremos estar ahí, queremos hacer esa tienda local famosa que lleva 100 años, que ha pasado generación en generación, pero hemos podido sobrevivir ya que hemos avanzado y evolucionado con las nuevas tecnologías, cuéntenme, creen que estoy equivocado, ustedes qué creen, si van a cerrar las tiendas de bicicletas en un futuro, todo va a ser online o creen que si hacemos todas estas cosas podría haber una mejora, al igual cuéntenme qué otras cosas si trabajan en una tienda de bicicletas o son clientes y han analizado, están haciendo estas tiendas para poder seguir evolucionando y entrar en estos nuevos mecanismos, si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo, bye.